La historia de Cenicienta Érase una vez, en una tierra muy, muy lejana, que vivía una hermosa niña llamada Cenicienta. Después de la muerte de la amable madre de Cenicienta, su padre se casó con Lady Puffy. Lady Puffy tenía dos hijas arrogantes, celosas y peleadoras. Eran iguales a ella. Peleaban durante horas, incluso por algo tan simple como un cepillo para el cabello. ¡Ah! ¡Detente, dije! ¡Detente ya! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡No, no, no! Un día, el padre de Cenicienta tuvo que hacer un largo viaje. Lady Puffy aprovechó esta oportunidad para dar todo el trabajo duro en la casa a la pobre Cenicienta. Limpiar toda la casa, llevar leña a la chimenea y preparar las comidas ocupaba todo el tiempo de Cenicienta. A pesar de su arduo trabajo, Lady Puffy y sus hijas eran crueles y orgullosas. ¡Madre, Cenicienta está sucia! ¡Que no coma junto a nosotras! ¡Que no duerma en nuestra habitación! ¡Tenemos besadillas! ¡Ya! ¡Se escuchaste lo que dijeron mis hermosas hijas! ¡Ve y encuentra dónde dormir en el ático! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre Cenicienta! Se instaló en una habitación polvorienta y vieja en el ático. Por la pequeña ventana miró hacia el jardín. Y de vez en cuando, ella hablaba con una paloma blanca como la nieve. ¡Hola, dulce paloma! A medida que pasaban los días, mientras limpiaba su habitación en el ático, Cenicienta se encontró con dos pequeños ratones. ¿Quiénes son ustedes, pequeños? ¡Hola! ¡Soy Cheddar! ¡Yo soy mozzarella! Y yo soy Cenicienta. Y a ustedes, pequeños, les encanta comer queso, ¿no? ¡Prepararé una comida deliciosa para ti! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Morimos de hambre! ¡No hemos podido ir a la cocina por horas! ¡Hay un monstruo malvado con uñas afiladas allá abajo! ¡Ese desagradable gato papu! A primera hora de la mañana, les prepararé un delicioso desayuno. A la mañana siguiente, Cenicienta fue a la cocina sin hacer ruido. El gato malu papu esperó frente al pequeño agujero del ratón en la cocina para cazar a Cheddar y mozzarella. Cenicienta tomó en silencio algunos trozos de queso y se dirigió al ático. Pero entonces, las hijas de Lady Puffy la atraparon. ¿Qué tienes en la mano? ¿Dónde vas con eso? Ah, es solo un poco de queso para el desayuno. ¡Mamá! Cenicienta está robando nuestra comida. ¿Estoy robando? ¡Nunca robaría nada! ¡Una ladrona y una mentirosa! ¡Qué chica tan malvada eres! Los ratoncitos bajaron y comenzaron a correr por la cocina para asustar a las hermanas malvadas. ¡Oh, no! ¡Un ratón! ¡Un ratón en la casa! ¡Mamá! ¡Mamá, tengo miedo! ¡No es un ratón! ¡Son dos! Lady Puffy estaba a punto de atrapar a los ratones cuando... Llamaron a la puerta. ¡Llegó el embajador real! ¡Ahem! Su majestad, el príncipe real, ha preparado un gran baile en el castillo mañana por la noche. Todas las señoritas de todo el país están invitadas a este baile. Tan pronto como se enteraron del gran baile, Jezabel y Cassandra corrieron con gran entusiasmo a sus habitaciones y comenzaron a escoger vestidos para esta importante noche. También Lady Puffy quería que sus hijas se vieran hermosas. Entonces, las hermanastras malvadas obligaron a Cenicienta a preparar hermosos vestidos de baile para ellas. Llegó el día siguiente. Cenicienta estaba muy cansada. Sus amiguitos intentaron despertarla. ¡Cenicienta, despierta! ¡Despierta! ¡Tienes que ir al baile! Pero, ni siquiera tengo un vestido. El único vestido que tengo está sucio. ¡Cierra los ojos, Cenicienta! ¡Tenemos una sorpresa para ti! Sus amiguitos llevaron a Cenicienta al centro de la habitación. La paloma blanca levantó la cubierta en la pared con su pico. ¡Chará! ¡Chará! ¡No puedo creerlo! ¡Se ve increíble! Cenicienta se puso su vestido nuevo, se peinó y finalmente bajó las escaleras. Pero sus hermanastras malvadas vieron a Cenicienta y se volvieron locas de celos. Lady Puffy no quería que Cenicienta fuera al baile cuando vio que era más bonita que sus propias hijas. Entonces, arrojó un tazón de frijoles a la chimenea en la sala de estar para que Cenicienta lo recogiera. Si puedes recoger los frijoles de las cenizas y volver a ponerlos en el tazón en cinco minutos, puedes venir al baile con nosotras. ¡Ja, ja, ja, ja! Cenicienta quería ir tanto al baile que comenzó a recoger los frijoles. Sus amiguitos vieron su situación y vinieron a ayudarla. En cinco minutos, recogieron todos los frijoles y los volvieron a poner en el tazón. Cenicienta corrió tras Lady Puffy, que ya se estaba yendo, y le mostró el cuenco lleno. Lady Puffy todavía no quería que Cenicienta fuera al baile, así que esta vez usó el vestido sucio de Cenicienta como excusa. Y dejaron a Cenicienta en la casa y se fueron al castillo del príncipe. La pobre Cenicienta estaba muy triste. Se sentó en el jardín y lloró y lloró, justo debajo de un avellano que su madre había plantado hace mucho tiempo. Y en ese momento, el avellano comenzó a temblar y a brillar, y una hermosa hada apareció frente a Cenicienta. Mi nombre es Liabel. Estoy aquí para ayudarte. No estés triste. También irás a esa fiesta. Pero, ¿cómo se supone que vaya al baile así? Sí, déjamelo a mí. Solo necesito una calabaza. Las otras cosas que necesito ya están aquí. Cenicienta regresó, sosteniendo una calabaza en sus manos. La hada Liabel comenzó a agitar su varita mágica y convirtió la calabaza en un hermoso carruaje. Los ratones se convirtieron en caballos muy bonitos. La paloma, en el conductor del carruaje muy bien vestido, Cenicienta, no podía creer lo que vio. Pero bueno, ¿cómo hiciste esto, Liabel? El hada agitó su varita mágica nuevamente y puso a Cenicienta con un hermoso vestido azul. En sus pies aparecieron zapatillas de cristal brillantes. ¡Ya me veo como una princesa! ¡Gracias, Liabel! ¡Ahora es hora de ir al baile! ¡Date prisa! El hada advirtió a Cenicienta antes de dirigirse al baile. Pero no lo olvides. Necesitas volver antes de la medianoche. Si no, la magia se habrá ido y todo estará como estaba antes. Cenicienta escuchó atentamente al hada y finalmente se dirigió al castillo. El carruaje de calabaza se detuvo frente al gran castillo. Cenicienta, con su belleza abrumadora, entró en el castillo. Los invitados del baile vieron a Cenicienta y se preguntaron quién era esta hermosa joven. Ni Lady Puffy ni sus hijas se dieron cuenta de que esta hermosa niña era Cenicienta. El príncipe Leo se acercó a Cenicienta y se enamoró a primera vista. ¡Hermosa señorita! ¿Me da este baile, por favor? Cenicienta quedó hipnotizada por el baile mágico con el príncipe Leo y se olvidó de la hora. Cuando el reloj estaba a punto de dar las doce, recordó la advertencia del hada. ¿Necesitas volver antes de la medianoche? ¿O si no? Cenicienta dejó atrás al príncipe y salió corriendo del castillo rápidamente. ¿A dónde vas? Ni siquiera sé tu nombre. Cenicienta bajó corriendo las escaleras del castillo y de repente, perdió uno de sus zapatos de cristal. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de regresar y tomarlo, así que corrió hacia el carruaje lo más rápido que pudo y salió del castillo. Encuentren a la hermosa dueña de esta zapatilla perdida. Si es necesario, todas las chicas del país se probarán esta zapatilla. Apenas el reloj marcó las doce, todo volvió a ser lo que era antes. Cenicienta regresó a su habitación en el ático. Pensó en la noche mágica que tuvo con el príncipe Leo y se dio cuenta de que se enamoró. Pero parecía imposible que el príncipe la reconociera con su ropa vieja y sucia. Pasó el tiempo y el príncipe hizo construir una enorme mansión al lado del castillo para la preciosa dueña de la zapatilla de cristal. Todas las chicas jóvenes que vivían en el país visitaron el lugar para probarse la zapatilla. Incluso Lady Puffy y sus hijas visitaron la famosa mansión, pero no se llevaron a Cenicienta con ellas. ¡Te quedas en casa! ¡Es imposible que el zapato te pertenezca! ¡El zapato le quedará bien a Cassandra o a mí! ¡Pero yo también soy una niña que vive en este país! ¡También tengo derecho a probarme el zapato! Lady Puffy ni siquiera escuchó a Cenicienta. La encerró en la casa y se fue con sus hijas. Por supuesto, la zapatilla de cristal no se ajustaba ni a los pies de Cassandra ni a los de Jezabel. ¡Oh! Si lo intento un poco más, creo que encajará. Por la noche, cuando las luces de la mansión brillaban, Cenicienta salió de la casa gracias a mozzarella y cheddar. Llegó a la majestuosa mansión y caminó hacia la zapatilla de cristal brillante. Cuando estaba a punto de probarse el zapato, el príncipe Leo entró en la habitación. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Vas a dañar la zapatilla! No, no, es mi zapato. Me queda perfectamente. ¡Ella dice la verdad! ¡Ella es Cenicienta! Cenicienta valientemente se puso el zapato frente al príncipe Leo y se dio cuenta que el zapato se adaptaba perfectamente a Cenicienta. ¡Esa noche! ¡Tú! ¡Tú eres la chica hermosa con quien bailé esa noche! ¿Puedo saber tu nombre? Mi nombre es Cenicienta su Alteza. ¿Te casarías conmigo, Cenicienta? Cenicienta felizmente dijo que sí al príncipe de quien se enamoró. Se casaron en el gran castillo y vivieron felices para siempre. que vivía una bella princesa llamada Cenicienta. Cenicienta se casó con el apuesto príncipe Leo. Vivían felices en el gran castillo y disfrutaban de sus vidas. Pero de vuelta en la casa de Cenicienta, su madrastra Lady Puffy y sus dos hijas estaban molestas y celosas. ¡Ay! Si viviera en ese castillo iría a los mejores vals y bailes. Estaría comiendo las comidas más deliciosas en el castillo todas las noches. Incluso su gato Papu soñaba con una vida rica en el castillo. Lady Puffy estaba tan enojada que tiró las cosas de Cenicienta por la ventana del ático una por una. ¡Ya no necesitamos ninguna de estas cosas! ¡Todo es inútil! De repente, Lady Puffy vio una caja que estaba en la esquina de la habitación. Con gran curiosidad la abrió y encontró un viejo reloj de bolsillo dentro. Lady Puffy tomó el reloj de bolsillo y se dirigió a la sala de estar. Las hermanas también tenían mucha curiosidad cuando vieron el viejo reloj y presionaron el botón en el costado del reloj para abrirlo. Curiosas por ver el interior. Parecía un reloj ordinario con un espejo ordinario excepto que las manecillas del reloj comenzaron a girar hacia atrás. De repente, luces brillantes brillaron en el reloj e iluminaron toda la habitación. Todas se sorprendieron y de repente apareció una hada malvada frente a ellas. ¡Finalmente estoy de vuelta en el mundo en el mundo real! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy el hada del pasado. Mi nombre es Kirabel. Kirabel fue expulsada del mundo de las hadas porque era una hada cruel y de mal corazón. Le dijo a Lady Puffy y a sus hijas, Cualquiera de ustedes señoras que me salvó puede pedir un deseo todo lo que quieras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Yo? ¿Yo te salvé? No, no, fui yo. El hada malvada Kirabel eligió a Lady Puffy para el deseo y sin dudarlo Lady Puffy pidió un deseo. Quiero que vuelvas el tiempo a la noche del baile. El príncipe Leo se casará con una de mis hermosas hijas. ¡Achú! El hada malvada agitó su varita mágica en el reloj de bolsillo e hizo que todos los relojes del país giraran hacia atrás. Cuando eso sucedió, Cenicienta de repente se encontró en el tiempo en la noche en que se casó con el príncipe. Entonces, el tiempo se deslizó hacia atrás otra vez cuando estaba en la gran mansión que fue construida para la zapatilla de cristal. Intentó entrar de nuevo en la mansión. Luego, retrocedió en el tiempo otra vez cuando Lady Puffy y sus hijas la encerraron en la casa y fueron a la mansión a probarse la zapatilla de cristal. El príncipe Leo encontró la zapatilla de Cenicienta en las escaleras del castillo y nuevamente el reloj dio las doce. El maravilloso baile tuvo lugar una vez más. Entonces, Cenicienta se dirigió al castillo en su carroza de calabaza. El tiempo se deslizaba hacia atrás hasta que Cenicienta se encontró sentada bajo el avellano con cheddar y mozzarella y el hada Aliabel regresó otra vez. Hermosa Cenicienta, vine a ayudarte. ¡Liabel, ¿qué está pasando? ¡El príncipe Leo ya no me conoce! ¡Este debe ser el trabajo de mi malvada hermana Kirabel! Liabel le contó sobre la misteriosa caja en el mundo de las hadas. Estaba estrictamente prohibido abrir esa caja, pero el hada Kirabel la abrió de todos modos. ella le contó que Kirabel fue castigada y atrapada en un viejo reloj de bolsillo. Después de un largo tiempo, Lady Puffy y sus hijas la sacaron de su prisión. Ella le mostró a Cenicienta que Kirabel estaba con ellas. Lady Puffy le hizo un horrible deseo a Kirabel. Para arreglar esto, necesitamos encerrarla dentro de ese reloj. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo? Liabel, Cenicienta y sus amiguitos hicieron un plan. Retrocedieron otros días más. El embajador del castillo anunció el baile nuevamente, pero esta vez Cassandra y Jezabel no le contaron a Cenicienta sobre el baile y se probaron sus vestidos en secreto. Al día siguiente para evitar que Cenicienta fuera al baile, Lady Puffy la encerró en el ático y se fue con sus hijas sin decir nada. Antes de entrar al salón de baile, Kirabel apareció junto a ellas, agitó su varita mágica y puso un hechizo de amor sobre Cassandra. Tan pronto como Cassandra entró al salón de baile, llamó la atención del príncipe Leo gracias al hechizo de amor. El príncipe se dirigió hacia ella y le preguntó si bailaría con él. ¡Sí, sí! Mientras tanto, Cenicienta y sus amiguitos seguían encerrados en el ático esperando al hada buena. La paloma blanca llegó a la pequeña ventana de Cenicienta llevando el viejo reloj de bolsillo en el que Kirabel estaba atrapada antes. Un momento después, la hada buena Lía de él apareció frente a ellos. ¡Tenemos que ir al avellano ahora mismo! La buena hada agitó su varita mágica una vez y, de repente, Cenicienta y sus amigos se encontraron nuevamente bajo el avellano. Pero después, detrás del árbol, el hada malvada Kirabel los sorprendió. ¡Tu plan fallará! Cenicienta nunca lo logrará. ¡Y ahora es tu momento de quedar atrapada en el reloj, Liabel! El hada malvada lanzó sus hechizos a Liabel con todos sus malos poderes y Liabel se defendió con su varita mágica. Los ratoncitos y la paloma se escondieron detrás de Cenicienta debido a la poderosa batalla. La varita de Liabel se hizo más y más fuerte. Y finalmente, el hada malvada fue derrotada y derribada. ¡Cenicienta, el reloj! ¡Abre el reloj! ¡Date prisa! ¡No, por favor! ¡No puedo quedar atrapada dentro de ese reloj otra vez! Cenicienta abrió el reloj en su mano rápidamente. El hada malvada Kirabel desapareció lentamente y volvió al espejo en el reloj. Todos los relojes en el país comenzaron a moverse correctamente nuevamente. Pero, por supuesto, este no fue el final de la historia. ¡El baile! ¡Voy demasiado tarde para el baile, Liabel! La buena hada con un toque mágico le dio a Cenicienta un vestido maravilloso y sus famosas zapatillas de cristal. Unos momentos después, con un poco de magia, convirtió a la paloma en un gran pájaro. Entonces, Cenicienta se sentó en la parte posterior de la paloma y sin perder un momento, rápidamente se fueron volando hacia el castillo. Pero, cuando llegó, vio al príncipe Leo bailando con Cassandra. Mozzarella y Cheddar corrieron hacia el príncipe e intentaron despertarlo de su hechizo. ¡Ey! ¡La chica más bella del baile está por allí! ¿La chica más bella? ¡Como sea! ¡Déjenos bailar! ¡Shh! ¡Mira! ¡Ella te está esperando! ¡Ve! Tan pronto como el príncipe Leo vio a Cenicienta, se enamoró de ella otra vez y la magia de amor verdadero destruyó el hechizo del hada malvada. Cenicienta y el príncipe Leo comenzaron a bailar. Creo que te conozco. Tu hermoso rostro se ve realmente familiar. Cenicienta bailaba feliz con el príncipe. También, Mozzarella y Cheddar estaban bailando. Finalmente, todo fue como se suponía que debía ser. Cenicienta y el príncipe Leo se casaron nuevamente en unos pocos días y sus hermosos corazones volvieron a la normalidad. Mientras Lady Puffy y sus arrogantes hijas se volvieron locas de celos. ¡No pudimos hacerlo de nuevo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Érase una vez en una tierra lejana que había una hermosa niña llamada Cenicienta. La bondadosa princesa Cenicienta vivía junto al príncipe Leo en un maravilloso castillo. Había una anciana que vivía en su país que había estado trabajando en una panadería durante mucho tiempo. Ella horneaba los panes más deliciosos. Pero casi nadie sabía que esta anciana Cenia era realmente una bruja peligrosa. Cenia siempre entraba a su pequeña habitación mágica en el sótano a escondidas de todos los demás. Para preparar diferentes pociones para aquellos que le pedían magia. A medida que pasaban los días, Lady Puffy y sus hijas Cassandra y Jezabel seguían con sus malvados planes para adueñarse del magnífico palacio. Estoy segura de que hubo algo de magia involucrada. Cassandra mencionó a una bruja llamada Tziña que estaba preparando pociones en secreto en su pequeño sótano. El mismo día, Cenicienta y el príncipe Leo estaban planeando organizar un baile en el castillo. Voy a usar mis zapatillas de cristal para el baile. Mientras se realizaban los preparativos para el baile, Lady Puffy y sus hijas ya estaban en camino para ver a la bruja malvada. Caminaron por un sendero forestal hasta que finalmente vieron un letrero con algunas letras extrañas escritas en él. Mientras avanzaban hacia el letrero, notaron la entrada de un túnel y entraron. En este misterioso túnel que estaba muy oscuro, las velas se encendieron mágicamente mientras pasaban. Y un poco más adelante, un búho apareció frente a ellas. ¡Ay, ¡loquecís! ¡Ay, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en este camino? ¿Acaso saben la contraseña? Sí, aquí, aquí, dos, tres. Vierden la poción rápidamente. Esto es ridículo. Así es. Síganme. Las llevaré allí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aleteo, aleteo, aleteo! ¿Alguien gire la puerta de búho por mí? Gracias. Hacia la derecha. Queridas damas. Zenia, alguien vino a verte. Había muchas botellas de pociones alrededor. Calderas, cucharones, pinzas, diferentes hierbas, plantas y pequeños murciélagos y pequeños murciélagos volando en el aire. ¡Mamá! ¡Este lugar es tan aterrador! ¡Ay! En el humo colorido, Lady Puffy y sus hijas esperaban ansiosamente al mago. Finalmente, Zinnia apareció con un gran sombrero negro y levantó su sombrero para mostrarles su rostro. Dime, ¿qué hechizo quieres de mí? En ese momento, Lady Puffy se dio cuenta de que Zinnia era en realidad su hermana, a quien no había visto en años. ¡Pero tú! ¿Tú eres mi hermana? ¡No lo puedo creer! ¡Puffy! ¿Eres tú? Pensábamos que estabas perdida. ¿Eres una bruja ahora? ¡Sí! ¡Y ahora puedo tenerlo todo! Díganme, ¿por qué necesitan un hechizo? Las chicas le dijeron a tía Zinnia que querían apoderarse de la vida de Cenicienta. Zinnia decidió usar un hechizo muy poderoso porque su hermana y sus sobrinas estaban involucradas. Al principio, ella pidió un cabello de cada niña y lo puso en un recipiente amarillo, lleno de agua mágica. Luego, siguió los pasos de Cassandra y Jezabel con la ayuda de una cuenca de barro. Tomó el agua mágica, la vertió sobre las huellas. Y en ese momento, las zapatillas de Cenicienta aparecieron en la pared directamente en frente de las chicas. y podé caballos con velocidad de un gato. Las zapatillas de Cenicienta la harán caer. Al sonido de la voz de Puffy, las zapatillas de cristal irán sólo a donde ella les ordene. las zapatillas de la voz de la voz And watch how Cinderella will fall Can play with her like a doll And watch how the magic will flow Magic is my everything I can rule the world with it Magic is my everything I can capture all that I need Magic is my everything I can rule the world with it Magic is my everything Magic is my everything Finalmente era la noche del baile Cenicienta se puso su vestido favorito Con sus preciosas zapatillas de cristal Y fue al salón de baile Lady Puffy y sus hijas observaban a Cenicienta en secreto Desde una esquina del pasillo Muy bien, zapatillas mágicas Dejen que Cenicienta torpiece Cuando Cenicienta cayó repentinamente al suelo Por supuesto que no podía entender lo que estaba pasando Se puso de pie rápidamente Pero sus pies no dejaron de moverse Y pateó a los invitados del baile Mientras corrían por el pasillo ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? Cenicienta corría de un lado a otro Hacia la derecha y hacia la izquierda Ni el príncipe, ni los invitados del baile pudieron detenerla Finalmente salió del salón de baile Y bajó corriendo las escaleras del castillo Pero todavía no podía controlar sus pies Mientras tanto Lady Puffy y sus hijas Vieron a Cenicienta y se rieron La princesa Cenicienta se va del castillo ¡Mira! ¡Oh, guau! ¡Mírala allí! ¡Oh, Dios mío! ¡La princesa salió del castillo! ¡Oh, Dios! Cenicienta se escapó rápidamente del castillo ¡Piérdete en tierras lejanas, Cenicienta! ¡Ja, ja, ja! Cuando todo esto sucedió Los pequeños amigos de Cenicienta Mozzarella y Cheddar Le pidieron ayuda al hada Liabel Debajo de un avellano Liabel, ven aquí Donde quiera que estés Necesitamos tu ayuda Liabel apareció de repente Frente a Mozzarella y Cheddar Y voló directamente Hacia donde estaba Cenicienta Las zapatillas de cristal mágicas Cambiaron de color Y se volvieron rojas Liabel agitó su varita mágica Hacia las zapatillas de Cenicienta Pero eso no ayudó Zapatillas de velocidad No son muy cómodas Paren cuando el camino Sea fangoso y lodoso Las frases mágicas del hada Crearon un pantano en el camino Las zapatillas de cristal Se atascaron en el pantano mágico Y se detuvieron Pero desafortunadamente Cenicienta también comenzó A hundirse en el pantano ¡Ayuda a Liabel! ¡Me estoy hundiendo! Liabel agitó su varita tres veces Y unas alas salieron De los hombros de Cenicienta Cenicienta usó las alas nuevas Para escapar del pantano Gracias Liabel Me salvaste la vida Pero nunca podré volver a ver Mis zapatillas de cristal Las zapatillas de cristal Fueron hechizadas, Cenicienta Date prisa Volvamos al castillo El hada Liabel Le dio zapatillas nuevas a Cenicienta Y regresaron juntas al castillo Cenicienta estaba muy feliz De ver al príncipe Leo Y a sus amiguitos nuevamente Cuando Lady Puffy y sus hijas Se dieron cuenta De que su plan malvado había fallado Salieron del baile inmediatamente Los buenos siempre ganan Lo detesto Cenicienta y sus seres queridos Fueron felices para siempre El búho vio todo Y le contó a la bruja Zinia Oye Zinia Zinia, escucha Eso del zapato no funcionó ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Cómo pueden derrotar a una bruja como yo? ¡Nadie puede hacer eso! ¡Cálmate, mujer! Había una vez En una tierra lejana Que vivía una bruja llamada Zinia Zinia creía que ella era la bruja más poderosa Que había existido Pero cuando el hada Liabel Rompió uno de sus hechizos Zinia se dio cuenta de que su magia Se había debilitado Entonces, usó su magia para convocar A magos y brujas Para unir fuerzas ¡Les llamo! Magos y brujas de todas partes ¿Crees que esa cosa está encendida? ¡Dame una señal! La primera en responder a las llamadas de Zinia Fue la malvada bruja Ela Entonces, Vega del mundo submarino Entró en la conversación Y finalmente Comenzaron a hacer planes traicioneros juntas Ela dijo que quería destruir la belleza de Blancanieves Y Vega planeó tomar el control del reino submarino Al dañar a la sirenita Aria Debemos ganar una guerra contra las princesas Pero comenzaremos con Cenicienta Y luego Blancanieves Y Aria Mientras el trío de brujas se reía a carcajadas Cenicienta se despertó feliz una mañana con sus amiguitos ratoncitos ¡Gracias! The rainbow is all above Your prince will give you love So never give up believing Two hearts are never leaving Dream Cinderella, dream Your heart shines in the stream Dream Cinderella, dream Your heart shines in the stream ¡Qué hermosa te ves, princesa mía! Pero antes de que ella pudiera responder La tierra comenzó a temblar bajo sus pies Los árboles a su alrededor Estaban a punto de caerse Giraron hacia la izquierda y hacia la derecha La paloma blanca amiga de Cenicienta Voló hacia ellos nerviosamente ¿Qué está pasando aquí? ¡Pide ayuda, paloma blanca! Cuando la paloma blanca notó la situación de Cenicienta Ella voló al océano con una carta al reino submarino ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡El castillo, mi príncipe! ¡Mira! ¡El castillo se está cayendo! El castillo comenzó a desvanecerse Estaba a punto de ser borrado de la tierra Todo esto sucedía porque las tres malvadas brujas Zinia, Ella y Vega Encantaron el castillo junto con la ayuda de sus bolas de cristal Pensaron que no podían ser detenidas Y cuando el castillo se desmorone por completo ¡Tú desaparecerás! ¡Desaparece! ¡Desaparece el castillo! Cuando Cenicienta y el príncipe Leo Huyeron del castillo Comenzó a llover Entonces se refugiaron bajo un avellano ¡Esto es un avellano! ¡Eso significa que podemos llamar a Liabel! Cenicienta puso su mano sobre el avellano Cerró los ojos Y llamó a la buena hada Liabel ¡Liabel! ¡Liabel! ¡Ayúdanos a romper el hechizo! Cuando escuchó la voz de Cenicienta Liabel apareció debajo del árbol Y usó su varita para averiguar qué estaba pasando ¡Ah! ¡Hay brujas en el árbol! ¡Oh no! Cenicienta Este es el trabajo de las tres brujas poderosas Son tan fuertes Debemos apurarnos y romper este hechizo Con un poco de magia ¡Wow! El hada Liabel llevó a todos al castillo Cuando llegaron ¡No podían creer lo que vieron! El viejo castillo se había ido En cambio había un nuevo castillo De aspecto malvado Mozzarella y cheddar También estaban en estado de shock De repente Sinia, la bruja Apareció frente al castillo Con Ela y Vega junto a ella ¡Has venido al lugar equivocado! ¡Ahora no tienes un hogar! ¡Y ahora tú también desaparecerás! ¡Ja, ja, 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 intentó proteger a Cenicienta de los rayos mágicos con su varita, pero fue superada en número y la magia era muy poderosa. Casi fue derrotada. No pudo sostener su varita mágica por más tiempo y la dejó caer. Cenicienta rápidamente tomó la varita mágica y la dirigió a las brujas. Afortunadamente, la luz de la varita podría detener los rayos mágicos. ¡Oh no! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero las malvadas brujas no se rendían. Esta vez, Vega usó su poder para derrotar a Cenicienta usando agua de las profundidades de la tierra. Ella hizo que la tierra se partiera y el agua se derramara. ¡Oh no! ¿Cómo podría hacer esto? Nunca podrás vencerme. Mientras el agua fluía por todas partes, sucedió algo inesperado. Apareció el padre de la sirenita Aria, el rey Poseidón. Leí tu carta. Déjame lidiar con Vega. Poseidón usó su tridente y dirigió parte del agua hacia las brujas. ¡Tira la bruja a la basura! ¡Para! ¡No puedes hacer esto! Vega trató de detener el agua, pero no pudo. Poseidón apuntó su tridente a las brujas nuevamente y convirtió el agua en hielo para que las brujas quedaran atrapadas en un bloque de hielo gigante. Liabel vio su oportunidad de ayudar. Cogió su varita mágica y usó su poder para envolver una cadena alrededor del bloque de hielo y poner un gran candado sobre ellos. Luego, los levantó y los arrojó a una montaña, donde nadie se atrevería a subir. Finalmente, las brujas habían sido derrotadas. ¡Gracias, Poseidón! ¡Gracias, Poseidón! Poseidón regresó al reino submarino. La buena hada Liabel hizo desaparecer el nuevo castillo de aspecto terrible y restauró el hermoso castillo de Cenicienta. ¿Dónde estaba? El príncipe Leo y Cenicienta estaban tan contentos de recuperar su castillo. ¡Gracias, Liabel! ¡No importa cuán malvadas sean las brujas, nunca podrán vencer tu amabilidad! ¡Te protegeré para siempre, querida Cenicienta! Las brujas recibieron el castigo por lo que habían hecho. Se quedaron atrapadas en el bloque de hielo, en una montaña. Hasta que el sol derritió el hielo y volvieron a sus vidas. ¡Esta guerra no ha terminado aquí, Liabel y Cenicienta! Tan pronto como la bruja de Rapunzel, Camila, se una a nosotras, tú serás derrotada. ¡Gracias, Liabel y Cenicienta!